y de ello vamos a hablar con Walter Junco, que ya está en línea. Walter, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Walter, bueno, trabajando una vez más en una de las actividades que generalmente llama y mucho la atención de las familias, de los chicos, como es una prueba de jugadores. Sí, la verdad que sí, una nueva prueba estamos preparando ahora para el miércoles 21, viene Independiente de Avellaneda, viene con tres realmente. Personas que fueron ídolos del club, te digo que vienen Ricardo Pagoni, Dante Mírgoli y Ángel Victor, son los captadores de talentos, así que bueno, están recorriendo el país, bueno, están llegando a Pebojó, a que el defensor del este miércoles 21. Bien. Así que bueno, sí, como decís vos, mucha ansia de los chicos, muchas ilusiones, que por ahí pueden tener la suerte de algunos de los tantos que vienen a probarse aquí, y bueno, por ahí la suerte le da una vano y pueden ir al basuro grande, ¿no? Seguro. Contanos cómo está organizada la actividad, a qué categorías está dirigida. Mirá, vamos a comenzar a partir de las 13 horas con la categoría 2005, y así sucesivamente cada hora hasta la categoría 2000, ¿sí? O sea que esta vez los chicos que van al colegio a la mañana no pueden ir tranquilamente, para luego a las 12 acreditarse en el club, ¿no? Y a las 13 horas comenzamos con la prueba 2005. Bien. ¿Cómo han sido este tipo de pruebas en otras oportunidades? ¿Se ha logrado detectar algún talento en Pebojó? ¿Se han ido chicos con esa gran oportunidad o a cumplir ese gran sueño? Sí, muchas veces hemos tenido siempre las pruebas y realmente la parte organizativa ha sido muy importante, porque se han ido muy conforme con la gente que ha venido de otros clubes a probar chicos, y bueno, siempre ellos llevan anotados los nombres, el afiliado, el teléfono, y después ellos directamente se dirigen con la familia de los chicos, ¿no?, que son elegidos, y bueno, después ellos entran a una conversación y una prueba que nuevamente le exigen ir a Buenos Aires o directamente a otro lugar del punto de la provincia, ¿no? Bien. Walter, ¿esto es abierto para todos los chicos en general? ¿No tienen que tener relación con defensores? Digo, ¿es totalmente abierto? No, no, es totalmente abierto. Mucha gente la llama y se han comunicado conmigo, y bueno, y realmente estamos a la espera de que el miércoles sea tan concurrido la prueba, así que siempre suma interés esta prueba, porque bueno, siempre la inclusión de cada chico está en toda la oportunidad de ser elegido, ¿no? Totalmente. ¿Es necesario inscribirse con anticipación? ¿Basta con concurrir el mismo día? Sí, no, es, vas a concurrir el mismo día, una hora antes de cada prueba, vamos a poner, ejemplo, que la categoría 2005 comienza a las 13 horas, tiene que estar a las 12, para una mejor acreditación, y formar el equipo para que después lo vean la gente que viene de independiente. Y así sucede, principalmente, porque primero a la 2005, luego a la 2004, después de 2003, después de 2002, después de 2001 y después de 2000. Entonces, alrededor de las 16, 17 horas estaríamos haciendo la última prueba, que realmente si por ahí no nos alcanza el tiempo, tenemos iluminación en el estadio, así que eso no habría ningún inconveniente. Por otra parte, aquellas personas que quieran ir, solo por curiosidad, para ver cómo se trabaja en este tipo de actividades, en estas elecciones, ¿también se pueden acercar? Sí, totalmente. La invitación es abierta a todo el público en general, la ciudadanía, y bueno, ya te digo, mucha gente de la región están comunicándose porque van a venir también a traer a esos chicos para la prueba. Bueno, es una política del Club Defensores esto de traer esta oportunidad para los chicos, ¿lo han hecho en varias oportunidades ya? Sí, sí, ya hemos realizado pruebas para Racing Club, independiente, para Boca en un momento. Bueno, nuevamente ya hace un tiempo vino independiente, cuando estaba en Barcelona, en la escuela filial de acá en San Justo, también hicimos la prueba. O sea, tenemos experiencia y realmente los chicos vienen ilusionados, y también aprende de la gente que viene de adorno a ellos, un diálogo que es muy importante para ellos, ¿no? Claro. El consejo que es permanente hacia los chicos, ¿no? Que no de caer, han visto esta oportunidad que tiene muchas más oportunidades de la vida, ¿no? Seguro. Bueno, Walter, vamos a reiterar en qué fecha se va a llevar a cabo esta nueva prueba de jugadores. El miércoles 21, la semana próxima. Ya estamos ahí preparándonos a partir de las 12 del mediodía, en la categoría de 2005, comienza hasta las 2000. Bien. Muchísimas gracias, como siempre, por la información. No, muchas gracias a ustedes, Andrea, por comunicar y informar a la ciudadanía. Bueno, realmente lo esperamos a todos. La invitación, vuelvo a reiterar, es abierta a todos. Muchísimas gracias, que tengas buen día. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Bueno, Walter Junco.